Buenas a todos, aquí estrenando vídeos. En este caso un top de lanzamiento esperado para este mes de diciembre, salvo claro está sorpresas o retrasos de última hora, porque en mes de noviembre me dejaron por mentiroso varios juegos. Pero bueno, vamos allá. Warplanes Air Corps. La ya conocida saga de juegos de aviones nos lleva esta vez a pilotar cazas modernos y helicópteros. Estaba disponible en QD desde el verano y ahora llega a la PCVR el 4 de diciembre. Among Us VR. Uno de los juegos más virales de los últimos años para jugar con amigos y encontrar al impostor llega esta vez a PIC el 5 de diciembre. Adachi Castle of Team Final Cut. Esta versión nueva del juego de ninjas de PCVR ahora revisada mejorada para PlayStation VR 2, PCVR y Quest el 5 de diciembre. Arizona Sunshine 2. Uno de los juegos de zombie más clásicos de la realidad virtual regresa años después para Quest, Pico, PlayStation VR 2 y PCVR el 7 de diciembre. Lego Brick Tales. Un port a realidad virtual y mixta de esta conocida aventura rompecabezas basada en los bloques Lego. Para Quest, el 7 de diciembre. Resident Evil 4 Remake. Bueno, qué decir, el famoso remake de Resident Evil 4 que volverá a contar con un modo VR exclusivo para PlayStation VR 2 el próximo 8 de diciembre. Vértigo 2. Y aquí un juego mucho menos conocido pero con muy buenas críticas en PCVR que da el salto a PlayStation VR 2 el 12 de diciembre. Racket Club. Un poco de ejercicio con esta especie de deporte virtual basado en raquetas para Quest, PS, Pico y PCVR el 14 de diciembre. Five Nights at Freddy's Hell Wanted 2. Sorpresivo segunda parte del juego de terror con animatrónicos de pizzería más famosos. Para PlayStation VR 2 y PCVR el 14 de diciembre. Not for Broadcast VR. Juega a ser realizador de televisión en este juego ya conocido por usuarios de QA y PC que esta vez llegará a PlayStation VR 2 el 14 de diciembre. Asgard Bros. 2. Y acabamos con el gran exclusivo de meta para terminar el año, con dioses y ambientaciones ejercicios esta vez para Quest el 15 de diciembre. Recuerda, tiene un calendario con más lanzamiento y autorizado en la web de realovirtual.com Y yo me voy despidiendo que los mantecaos no se comen solo. Así que antes de poner el belén o el arbolito de navidad, recordarles que se pueden suscribir al canal, me pueden regalar un like navideño, activar la campanita de notificaciones navideñas e incluso si andan holgados de presupuesto, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.